Porque ustedes lo pidieron, volvemos con un nuevo video de esta serie 5 zapatos de fútbol que deberías tratar de conseguir Parte 5 Les recuerdo que son modelos no tan atrasados Modelos relativamente recientes Que todavía se pueden conseguir Y sobre todo que se pueden conseguir A precios bastante bajos Nos centramos únicamente en zapatos de gama profesional Así que arrancamos con esta maravilla Con esta joyita La Mercurial Vapor 11 La Mercurial Vapor más ligera que ha fabricado Nike Este zapato era una cosa brutal Era un zapato simplemente espectacular Fabricado 100% en Teijin Vean nada más ese upper Que suavidad Aquí debutaba esta placa La famosa 3D Plate Me parece que se llamaba así esta suela Este modelo es el que reemplazó a la mítica Mercurial Vapor 10 O Mercurial Vapor X Y como les digo con estos Pues debutaba esta nueva configuración de tacos Muy ligerita Muy reactiva Buenos tacos Realmente es un zapato simplemente brutal Simplemente espectacular Había que esforzarse mucho Para superar lo que había sido La Mercurial Vapor 10 Que en opinión de mucha gente Es la mejor Vapor de la historia Pero créanme que este está a la altura Y si te interesa Un zapato de verdad Ligero Aquí lo estás viendo Es una auténtica joyita Las personas que las tienen Créanme que las cuidan muchísimo Muy complicado que alguien te las venda Así que si las ves por ahí A 2000 2500 Incluso un poquito más No lo dudes Y compra todos los pares que puedas Porque créanme que esta es pura calidad Fue la última Vapor Que se fabricó en Teijin Así que Después de esto Ya no hubo más zapatos así Créanme que valen muchísimo La pena Nos seguimos con otra de esas joyitas Para conocedores Las New Balance Furon V5 Pro Este zapato es un auténtico espectáculo De hecho este empeine Me parece que Sadio Mane Lo sigue utilizando En sus Furon V6 actuales Si ustedes buscan fotografías Me parece que siguen siendo así Las de él Un poquito diferentes A la versión de serie De la Furon V6 Pro Es un zapato espectacular Este que están viendo aquí La principal virtud Está acá Vean nada más esa suela Vean que configuración de tacos Hoy en día parece que La mayoría de las marcas En los tacos de velocidad Optan por configuraciones de tacos Bastante similares Pero aquí New Balance se atrevió a innovar Con diferentes alturas en los tacos Diferentes formas Y el resultado es espectacular Sobre todo si tú juegas en sintético Es una suela con la cual Se disfruta bastante Esta placa de hecho Aún la vende New Balance Me parece que en la versión Gama media de las Furon V6 Todavía manejan esta placa Aquí obviamente hablábamos De la versión gama alta Pero era tremendamente espectacular Sumado a esto Tenías un upper sintético Que recordaba mucho A esas botas De 2010 2011 Fabricadas en microfibra sintética Un zapato simplemente Tremendo Vean nada más Los acabados internos Ese upper Ese empeine Y repito La suela Su principal virtud Si nunca has utilizado Unas New Balance Este es un buen modelo Para que puedas iniciar Actualmente ya son muy baratas Porque De hecho esta marca No es Digamos la más cotizada No es la que más se vende Y ya existe Una versión por encima Que es la V6 Estas como digo Son las V5 Pro Un zapato Increíble Ahora nos ponemos serios Porque aquí llega Una auténtica leyenda La Morelia Neo 2 Uno de los mejores zapatos Que ha lanzado Misuno En su historia Es un zapato Que comparte De alguna manera El diseño La esencia Que tienen actualmente Las Morelia Neo 3 No la versión beta Porque la versión beta Apareció Con la incorporación Del knit Es una bota Con otras características A la par de las betas Se vende todavía La Morelia Neo Normal No la versión beta Y repito La generación actual Es la Morelia Neo 3 Esta que están viendo Aquí es la Morelia Neo 2 El principal cambio Que tú vas a encontrar Es la suela Las actuales Tienen esta placa Las dos Tenían esta suela Un poco diferente Los tacos son más afilados En las versiones actuales La pieza de soporte Cambió un poquito La talonera externa Podemos decir Que también cambió Un poquito Más que nada En el diseño Pero pues Ven ustedes Que tiene cierta continuidad Este zapato Créanme que es Muy muy recomendable Sobre todo Porque lo vas a conseguir Más barato Que la Neo 3 Y sobre todo Por la calidad Que maneja Mizuno En estos modelos Made in Japan Si tienes ganas De unas Mizunos Y te da curiosidad Este es un muy buen Modelo para iniciar Lo que tienes aquí Es una bota De calidad premium 100% Recomendable O sea Este producto Te va a dejar satisfecho No las vas a querer Dejar de usar Jamás Es garantía ¿En qué precio Las puedes conseguir? Considerando que ya es Repito Una generación anterior Este modelo Lo puedes agarrar 2.500 3.000 pesos Incluso menos Dependiendo de donde Las compres Yo te sugiero Que las busques En Ebay O en Pro Direct Soccer Pero vete A las que ya son De remata Las que ya están Digamos con mucho descuento Porque es un zapato Que ya tiene varios años Este modelo Tendrá más de 3 o 4 años De haberse puesto a la venta Lo vas a encontrar En muchos colores Pero créeme Que te vas a la segura Es uno De los mejores zapatos Que ha lanzado Mizuno De ese nivel Es la Morelia Neo 2 Si ya quieres algo Más actual Pues puedes irte Por las Neo 3 Pero créeme Que esta es Buenísima opción De compra Porque la puedes Conseguir muy barata Y tiene una calidad Brutal Vámonos ahora Con un modelo Un poquito más reciente Como son las Nemesis Versión .1 Esta es la versión Que yo les recomiendo Este es un zapato Bastante versátil Si tú juegas En sintético Pasto natural A veces En bien pastado Aquí tienes una opción Muy durable Bastante rendidora Y sobre todo Que tiene una estética Bastante bonita En este modelo Vas a encontrar Infinidad de colores Recordemos Que le sacaban Diseños exclusivos A Messi Y tenías otras Versiones genéricas Por lo cual La variedad De colores Es infinita Otra ventaja Que se tiene Es que la Nemesis No era el zapato Más popular Entonces Muchas tiendas Se quedaron Con mucho stock Hay muchos revendedores Que tienen pares todavía Y la puedes conseguir Realmente muy barata Yo he visto pares De Nemesis Punto uno En mil quinientos Mil seiscientos Pesos Completamente nuevas Incluso en los outlets En las tiendas Oficiales También las puedes conseguir Muy muy barato Les recomiendo más Esta versión Antes que la versión Laceless Porque repito Esta va a ser durable Va a ser rendidora Vas a poder jugar Muy a gusto con ellas Y la verdad Pues es un zapato Que estéticamente No es nada feo Funcionalmente Son muy cómodas Y su principal virtud Pues es Esa versatilidad Que te permite la suela Buen nivel de soporte No es el zapato Digamos Más reactivo Pero si tiene un soporte Muy bueno Un upper muy suavecito La verdad Es un zapato Muy muy recomendable Considerando Que te van a costar Muy poco dinero Y cerramos este video Con una de las grandes Olvidadas de Nike Las Phantom Vision Que precisamente Este año Cumple en cuatro años Este zapato Se lanzó Inmediatamente Después del mundial De Rusia 2018 Aquí están viendo Una edición limitada Que únicamente Hubo mil pares En todo el mundo Pero es un zapato Muy recomendable Aquí tenemos Un zapato Con el cual Nike Se atrevió A innovar un poquito Tenemos por debajo La famosísima Malla Quad Fit El sistema de ajuste Ghost Lace Que así le llamaba La marca Porque ocultaba Las agujetas Debajo de esta malla Y luego tenemos Un upper Tremendamente fino Fabricado en Flyny Pero vean la suavidad Este zapato Se sentía Como una calceta Como un calcetín Era espectacular La crítica que tuvo Fue el tema Del textil Que utilizaba Nike Acá Que realmente Si se veía Un poquito corrientón Pero si te olvidas De eso Y te centras Únicamente En el texturizado En el nivel De grip Que te ofrecía Esto En el ajuste En la comodidad Era realmente Increíble La sensación Que daba La famosísima Phantom Vision Lo más famoso Que tenían Era este triángulo Que en algunos Colores que lanzó La marca Realmente Se ilusía mucho La placa En este caso Pues es la versión Cromada Pero si permite Apreciar más o menos Cuál era la configuración De tacos Que de hecho Se mantuvo todavía Para la Phantom Vision 2 En términos generales Como les digo Es un zapato Muy recomendable Sobre todo Porque no es tan famosa No es tan popular Por ello digo Que es la gran olvidada Este se lo recomiendo Sobre todo Si quieren experimentar Un buen calzado De Flyknit Una buena Bota de hilo Este es muy buena opción Tiene esta estética Como de zapato De fútbol americano Son un poquito Atrevida Si tú lo quieres Llamar de esa manera Pero realmente Si son bastante Bastante buenas Es un zapato Ligerito Cómodo Confortable De hecho Yo la recomiendo Incluso para gente Que tenga los pies anchos Porque realmente Si abrían bastante Lo único que no te recomiendo Es que le quites Las agujetas Yo se las quité Algunos modelos Y créeme Que jamás Se las pude Volver a poner Yo no sé Como le hacían Para colocárselas Supongo que se las ponían Antes de colocar La segunda capa Pero si tú Se las quitas Va a ser complicado Que se las vuelvas a poner Por ahí se ve La malla Quadfit Pero como les digo La gran olvidada Un zapato Que realmente Me parece muy bueno Tuvo poquito Tiempo de vida Pero la neta Está muy Muy perra Así que espero Que les haya gustado Este video Si quieren Una sexta parte Comenten aquí abajo Y próximamente La subimos Venga mi mario Venga perro ¡Suscríbete al canal!